¡Aún no está lista! ¡Alaría de los muertos de besos! ¡Siempre se va a pasar! ¡Aún no está lista! ¡Alaría de los muertos de besos! ¡Alaría de los muertos de besos! ¡Está demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Aún no está lista! ¡Alaría de los muertos de besos! ¡Use, para la cultura de anywhere! ¡Alaría de los muertos de besos! ¡Alaría de los muertos de besos! ¡Trajemos, negro! si tengo una posibilidad para agarrar la montura. Uy, la puta madre, NOOO! Muy bueno! Gracias por ver el video.